qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal motor viajero bueno la iluminación es parte fundamental en la conducción de una motocicleta entonces por ejemplo esta que tenemos aquí tiene luz directa con sólo abrir el switch ya la iluminación prende la luz de la farola esta 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 luz no se puede apagar como junto con muchas otras motocicletas que están saliendo al mercado es una luz directa pero muchos motociclistas dicen esa luz es innecesaria y de hecho le instalan un switch un corta corriente a la farola para tener apagada la luz en el día sin embargo yo nunca lo he hecho la luz permanece encendida en todo momento cuando abro el switch porque la luz en el día es importante no para ver porque pues obviamente en el día uno ve claramente todo sino para ser vistos por los demás esa es la idea de la de la luz en horas del día pero ya en horas de la noche la luz de la farola de pronto no es lo suficiente como cuando estamos en un viaje en carretera porque porque al aumentar la velocidad si usted va viajando a 70 80 kilómetros por hora ya la velocidad disipa un poquito la potencia de la luz de la farola por eso entonces es necesario instalarle unas exploradoras para uno poder ver al fondo de pronto que no hayan elementos extraños en la vía entonces esta exploradora que ustedes están viendo acá estas exploradoras yo las compré originalmente cuando compré la moto pero ellas con el paso del tiempo fueron perdiendo potencia mucho más económica de que la que le voy a mostrar en este momento esta exploradora me costó a mí 40 mil pesos 40 mil pesos estamos hablando de cerca de 10 dólares sin embargo ya para el último viaje que se hizo a santa marta he comprado esta exploradora que están viendo aquí vamos a encenderla si esta exploradora vamos a ver a continuación unos cortos vídeos de cómo funciona y alumbra de manera excelente en la vía entonces le ayuda muchísimo porque esa que tenemos allá la iluminación ya es prácticamente nula eso alumbra más una vela mejor dicho que esa exploradora ya pero esta que tenemos aquí yo compré una sola porque quería probarla quería saber cómo era su potencia y quedé realmente fascinado con la con la calidad de esta exploradora ya en estos días voy a comprarle la compañera de allá esta exploradora tiene un precio de 100 mil pesos para quienes les interese esta exploradora tiene como referencia la sergúm es ese es el nombre la sergúm la preguntan así referencia l o 0 33 es de 40 vatios y la instalación pues realmente es ya a continuación les voy a dar un sitio recomendado donde pueden instalarle a usted las exploradoras con un sistema de seguridad que puede aquí lo vemos aquí ella se puede tiene una instalación independiente de aquí se puede zafar quitar esa exploradora y colocar otra nueva muy fácil de ajustar aquí al sitio donde usted quiera entonces esta exploradora realmente beneficia mucho a la hora de viajar sin embargo a continuación vamos a ver unos vídeos también qué prevención debemos de tener a la hora de utilizar las exploradoras en carretera y va al final vamos a ver un sitio recomendado para que le instalen la exploradora y que no le vaya a afectar el sistema eléctrico de la motocicleta entonces la sergúm 100 mil pesos pero realmente se van a dar cuenta que es muy recomendada veamos cómo ilumina entonces en horas de la noche cuando estamos viajando hacia santa marta bueno amigos entonces aquí estoy saliendo de puerto araújo hacia la ciudad de santa marta son las 4 de la mañana y pues como pueden ver allí la luz explora la exploradora pues como ilumina de bien miren como los árboles se iluminan perfectamente bien entonces cuando la vía es en doble sentido como ésta y vienen otro vehículo allá pues toca apagar esa luz exploradora para no ir a encandilar al que viene en sentido contrario aunque yo le apague la luz exploradora este no me quiso bajar las luces altas mire me dejó de todos modos encandilando entonces allí yo la vuelvo a aprender pues para ayudarme un poco también porque era un camión entonces pero miren cómo se iluminan los árboles allí solamente va la farola y pues se debe la señalización de la vía pero yo necesito tener mejor visión y por eso es que se utilizan las exploradoras en horas de la noche se ve perfectamente bien aunque lo más probable es que en el vídeo no se vaya a apreciar tal como lo hace uno pues ya conduciendo la motocicleta en horas de la noche ahora vamos a ver ya cuando la vía vienen como alumbra de lindo por eso es que va a comprar la otra bueno aquí viene otro carro le quito la luz para no encandilarlo pero no me quiso no me quiso quitar las altas mire entonces por eso es que uno tiene que estar pendiente de las líneas bueno amigos aquí ya son van a ser las 6 de la mañana 5 y 35 de la mañana pero ya aquí la vía es en un solo sentido de todos modos sigo utilizando la exploradora porque todavía no está bien bien iluminada la vía pero como pueden ver es muy importante la utilización de estas exploradoras en carretera pero no olviden que en ciudad no se utilizan y que en carretera debemos apagarlas bueno amigos ya para finalizar este vídeo me encuentro aquí estás la carrera 15 con calle 10 y allí al frente pueden ver el almacén que se llama chachi motos en este sitio es donde le pueden instalar a usted todo el sistema eléctrico para las exploradoras pero sin afectar el sistema eléctrico de la motocicleta hace dos años a mí me hicieron ese trabajo no he tenido el más mínimo problema un trabajo muy bien hecho no se ven cables por allí pues yo había safado este acá pues para mostrarles a ustedes cómo era que le ponían esta pachita aquí para no poder soltar aquí la dirección de la exploradora por si necesita cambiarla pero yo esto se lo dejan por acá bien escondidito que no se vean tantos cables por allí listo entonces el costo está entre 80 y 100 mil pesos dependiendo de la motocicleta pero lo que más me gusta es que le han puesto un sistema como les digo independiente al sistema eléctrico de la moto obviamente si toma su su energía de la batería pero tiene un fusible que si de pronto las exploradoras llegan a tener algún problema un corto o algo así entonces este fusible corta la corriente obviamente y no va a afectar para nada para nada la moto de tomo yo nunca he tenido problema con eso entonces le reitero aquí chachimotos en la 15 con 10 aparte de eso les quiero comentar también ya también para finalizar que muchos tienen la costumbre de bueno sean han instalado luces luces led perdón luces exploradoras pero strober stroboscópicas o sea son esas luces que que pues se encienden y así en rojo y azul que hacen destellos pues quiero comentarles que esas luces o esas exploradoras tipo strober solamente están permitidas para las autoridades como por ejemplo la policía el ejército la defensa civil bomberos ambulancias si organismos de socorro pero para nosotros los civiles no está permitido según el código nacional de tránsito no está permitido utilizar esas luces en nuestras motocicletas y pues tampoco esto aplica también para los vehículos no para los carros pero en nuestras motocicletas no está permitido utilizar esas exploradoras strober si usted lo hace y las utiliza pues queda en riesgo de que una autoridad de tránsito de policía lo pueda sancionar le pueda generar una multa ahora las exploradoras también nos indica el código que no se deben de utilizar en la ciudad y que estén encandilando a otros actores viales yo en mi caso personal estas exploradoras nunca nunca las utilizo en la ciudad jamás yo las las utilizado siempre es para viajar nunca las utilizo para dentro de la ciudad porque empezando que a mí me parece inútil me parece absurdo utilizar unas exploradoras dentro de la ciudad porque pues al fin y al cabo las calles están iluminadas y los demás vehículos también iluminan la ciudad entonces como le reitero en la ciudad jamás utilizó las exploradoras y ya vimos muchachos pues el cuidado que hay que tener si utilizamos las exploradoras ya pues en las vías intermunicipales en carretera pues también respetar respetar a los demás actores viales como vieron en el vídeo estarlas apagando desde aquí desde este switch que tengo aquí estar apagando las exploradoras para de pronto no ir a molestar a los que vienen en contraflujo amigos gracias por el apoyo que le están dando a su canal motor viajero un tutorial más que quería brindarle a ustedes porque la iluminación la buena iluminación de la motocicleta también es parte del buen motociclismo déjame tus comentarios comparte este vídeo y claro que sí suscríbete a tu canal motor viajero saludos moteros para todos